eso sí me di cuenta es como ayer ¿cómo? ¿qué pasó ayer? está cocinando, mira como lo bate estabilidad señor, con movimiento toda la parte de abajo tampoco vi eso mira como lo mueve, como lo mueve mira como lo bate ¿quieres que lo meta? si, Suarim se ve bien Suarim se ve bien bajito Suarim se ve bien bajito en directo al Chile pensé que era más bajito que todos es que se ve bien sumiso entonces asumes que es bajito pero luego te das cuenta de que no, que el men es alto sí, tiene que ver es que hagan de cuenta que en el yaoi el sumiso es el uke y el uke siempre suele ser el más bajito entonces claro, uno asume que es más bajito espérate, espérate, espérate es que está muy caliente no, sí, sí, puedes escutar ¿cómo sabes? bueno no, 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 no o deje gente ay, peco un chatomare, bájale un poco que te está cagado el cerebro pero here it comes again I miss you like a phantom